¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Hola, hola Dego Amigos! Hoy nos vamos a Las Condes a liberar un departamento antiguo de esos bien amplios que ya no se hacen hoy en día y que va a quedar realmente increíble. En esta ocasión vamos a decorar el living comedor, dormitorio municipal y la oficina. Y lo mejor de todo es que los clientes no requieren mantener nada, así que nosotros partimos por un lienzo en blanco para decorar desde cero. Para comenzar vamos a pintar todo el living de un color blanco perfecto para que se vea mucho más luminoso y le dé una base neutra que necesitamos. Armaremos una área de conversación con dos sofás, dos poltronas y una banqueta. De esa manera queda todo cerrado y además agregaremos una vitrina porque los clientes quieren tener mucho almacenamiento. En el comedor vamos a pintar de fondo la pared azul para hacer que todo resalte y se vea mucho mayor contraste en el espacio. Usaremos una mesa para ocho personas y como el espacio es grande amerita tener una alfombra que ayude a delimitar bien el área. En el dormitorio principal pintaremos la pared del fondo de un color celeste y vamos a hacer una cosa que nunca habíamos hecho y es colgar unas lámparas de sobremesa que colguen desde el techo. En la oficina crearemos un librero gigante en L para poder contener la colección masiva que tienen los clientes de libros y además crearemos un área de relajo para poder sentarse y poder leer tranquilamente. ¿Quieres aprender más de decoración? En nuestro libro Secretos del Decorador te enseñamos todo el paso a paso para tener tu casa de revista. Te explicamos los principios del diseño, cómo armar un plan y los secretos para decorar cada habitación de la casa. Disponible en librerías de todo Chile y al extranjero a través de BuscaLibre. ¡Para la atención! ¡Para la atención! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Claudio! ¿Cómo estás? ¡Ay, hombre! ¿A quién lo estás llamando flojo? Javier. No te lo puedo ir a la creer. Yo tengo un gigante, vengo de Litueche, pasé por Tuñaribe, por todo. Te entiendo, a mí también me ha pasado. Pero lo importante es que llegues. No, no, Javier. ¿Qué preocupa a alguien más? Sí, no te preocupes. Nos pusimos mano a la obra con Claudio a colgar todos los cuadros y la verdad es que Claudio cada vez lo hace mejor. Él no tiene tanta experiencia en montaje como nosotros, pero lo hace bastante bien. Claudio, ya estamos listos con los cuadros así que ahora les tengo un desafío. ¿Cuál? Tienes que poner tú las fundas de escogida, así que te lo dejo aquí y a tu creatividad por lo que tú estives conveniente y eres muy conversado. Volvámonos locas entonces. Acción. Lo acabo de escuchar. ¿Bien? Te quedo bastante. Yo lo digo que te cambiaría sinceridad. Este que creo que es muy parecido con este, pero lo demás está muy impecable. Un poco el de traducción. Ah, que sea un poquito más oscuro. Sí, que tenga más contraste. Ya tenemos verde. Podría ser un verde más oscuro todavía. Tenemos verde. Bien. Es más oscuro. Y aquí por, solito, planchando. Me viene planchando mientras ellos allá, felices, contentos, riéndose. Y una acá. Pero bueno. Lo que le tocó a uno no más. Ay, me viene para acá porque ahí hay tanto oscuro y no me vayas con planchas tranquilo. Yo no sé por qué. Si yo soy el que plancha siempre, Rodrigo el que tiene la fama de ser el que limpia y el que plancha. Cuando hacemos perforaciones y no queremos ensuciar, nosotros tenemos una técnica del cambuño. ¿Cómo se hace? Tú aplicas con una hoja. Luego la doblas haciendo un triángulo por acá arriba. Luego otro triángulo por el otro lado. Fíjate bien. Nuevamente. Ahí. Y luego acá. Ya tenías previamente hecho esto. Y luego con un masking tape, que es el que usamos siempre para marcar absolutamente. Todo cerramos. Cerramos tanto el ladito como la parte de abajo para que el polvo no nos moleste. Y finalmente tienes tu cambochito para poder recibir el polvo del muro. Y ahí queda todo el polvito. ¡Terminamos! Oye, que quiso bonito. Oye, soñaba en casa. Me encantaría. Sí. ¿Quieren ver cómo quedó? ¡Guau! ¡Qué bonito, papá! ¡Qué bonito, sí! Me quedó sin mente. ¡Qué gracioso! ¡Qué bonito, papá! ¡Nos vemos en casa! ¡Qué bonito! ¡Muy bien. ¡Qué bonito, papá! ¡Nos vemos en casa! Música Música Esto no es todo Música 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 Oh, y el departamento realmente quedó soñado y los clientes demasiado felices como ustedes pudieron ver. Ahora por fin van a poder disfrutar el espacio como corresponde. ¿Cómo se siente entrar a una casa que no tenía nada y ahora tiene todo? Eso mismo, pues se siente una casa. ¿Sí? Sí. ¿Y a ustedes les gustó el resultado? Por favor, dejen un comentario. Queremos saber y además, ¿saben qué nos ayuda mucho? Si pueden compartir este video así más personas lo ven y comparten nuestras decoaventuras. Y nos vemos muy pronto en otro video. ¡Chao, chao! Y si te gustó este video, suscríbete a este canal para que no comentas ninguna amiga no. Y si nos quieres copiar, no hay ningún problema, lo puedes hacer revisando estos dos videos que están aquí. Este está muy interesante y este es muy copiable.